Yo sí quiero ser presidente de México, así, con toda claridad. Ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. La última oportunidad que tenemos es dar por acabado ese proyecto que ha sido rechazado y empezar uno nuevo. Lili Tellez la tiene cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque le siguen poniendo aún más candidatos a vencer, más candidatos del PAN, más candidatos del PRI, más candidatos independientes. Y Lili Tellez se sigue aferrando a las encuestas que la posicionan como la principal candidata o la principal opositora del gobierno. Es lo único que ella presume, las encuestas, algunas encuestas truqueadas, otras encuestas pagadas por quién sabe quién. Pero Lili Tellez ya se quedó sin oportunidad de competir. Te invito a que te suscribas a este canal. Mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha. Por favor, acompáñame a ver la siguiente información. Y es que Lili Tellez no tiene más que presumir que está en primer lugar o como una de las mejores posicionadas a la candidatura presidencial por parte de la oposición. Aquí vemos a Lili Tellez, a Naya, a Santiago Krill, a De la Madrid, a Mauricio Vila. Simple y sencillamente ninguno, ninguno tiene posibilidad. Pero Lili Tellez se sigue aferrando a competir a través de las encuestas, encuestas truqueadas. Lo cierto es que ya hay dos nuevos destapados. Uno de ellos es Damián Cepeda, un ex panista que ha sido muy crítico con Marco Cortés y con el pan en la actualidad. ¿Por qué? Por su insensatez de querer ir a fuerzas aliados con Alito Moreno. Este señor está en contra, que sinceramente me parece correcto que haga una autocrítica, pero aún así difícilmente le va a alcanzar. Vamos a escuchar el momento del destape del senador Damián Cepeda. Entiendo por qué quisiste un cambio en 2018. Comparto tu enojo con la corrupción, con la desigualdad, con la pobreza. Tienes razón, pero te engañaron y no te cumplieron. Aquí está un proyecto real que sí va a cambiar el país. Voltea a ver mi vida. Tengo carácter. Sé cumplir. No me van a doblar y lo voy a hacer aún a costa o en contra, más bien, de los propios intereses de quienes me estén rodeando. Aquí no va a haber intereses. Llegó el momento de México. Eso le diría yo a los mexicanos. Y este el señor ya se siente en campaña, ya se siente listo para dar spots publicitarios, para andar dando entrevistas. Y pues simple y sencillamente ya anda de gira de trabajo, de gira electoral. Luego se quejan de que es Sheinbaum, de que es Marcelo Obrard quien anda de gira por los estados. Pero ellos también estarán haciendo lo mismo y nadie les dice nada. Desde Mazatlán, el senador Cepeda dice que está acompañado de la sociedad civil y medios de comunicación. Dice que cuando su partido abre el registro para la candidatura presidencial, él se va a registrar. No le tengo miedo a las corcholatas de Morena, se les puede ganar. Según él, yo lo veo muy difícil, sea quien sea ahora sí que el candidato de Morena. Difícilmente que uno de estos, ahora sí que póngale cualquier adjetivo le pueda ganar. Ya sea a Marcelo, a Claudia, a Dan, a Noronha incluso. Difícilmente. Y bueno, este senador Damián Cepeda junto a Gustavo Madero, quien posiblemente podría destaparse también como un nuevo candidato, un nuevo precandidato. Coincide en el método de elecciones primarias para elegir a candidato presidencial. Esto dentro de la oposición. Los tres partidos están picados, o sea que ya están acabados. Están dejando crecer un cáncer que solo puede ser curado con autocrítica porque los tres partidos están perdiendo. Ya nos ven con más de lo mismo. No representa algo nuevo y mejor. Solo proponen volver a pasar al pasado y pasársela criticando a Andrés Manuel. Tiene que ser una elección primaria en la que participen los ciudadanos para que decidan quién debe ser, él o la abanderada. Ahí vemos a un candidato, a un opositor siendo más crítico. Yo por lo menos lo valoro. No es como Lili Tellez, no es como Marco Cortés, como Alito Moreno. Que nomás dicen voten por mí porque yo soy contra AMLO, anti AMLO. Y voy a hacer todo lo posible para que todo lo que se ha hecho de este sexenio vuelva para atrás. Creo que hay un poco más de prudencia, un poco más de autocrítica. Se valora, insisto, no los estoy apoyando. Creo que no les va a alcanzar a ellos ni juntándolos a todos en una misma bolsa. Y Lili Tellez, por su parte, ya me da risa. Simplemente dice que ella descarta encabezar un gobierno similar al de Fox o al de Calderón. Quiero algo diferente. Una derecha moderna, dice esta señora. Por eso no dije nada más derecha. Junté dos palabras. Derecha y moderna. Una derecha europea. Una derecha que pone a la familia en el centro de todo el desarrollo. A ninguno. Yo quiero hacer algo distinto. Quiero un país en el estado de derecho. Como dicen en el mundo anglosajón. The rule of law. El estado de derecho y las instituciones tienen que ser la base, dice Lili Tellez. ¿En qué cabeza cabe todavía que haya gente que crea que la derecha... Sí, que los gobiernos de derecha son gobiernos propositivos, buenos. Hay que voltear tan solo a ver un poquito, un poquito. Ella misma dice Europa. Suiza, Alemania, Austria, el país que usted me diga, todos están inclinados hacia la izquierda. Ninguno a la derecha. Y aquí otro senador, Germán Martínez, también ex panista, ya también se destapa como candidato y todavía entierra aún más las posibilidades de Lili Tellez de encabezar esa alianza. Vamos a escuchar. Yo sí quiero ser presidente de México. Así, con toda claridad. Si se dan las circunstancias, si se abre una rendija, por ahí me voy a meter y voy a protestar ser presidente de México un día y guardar la constitución y cumplirla. Y hacerla guardar, que es lo que hace falta en este país. Ya recordemos que este señor estuvo dentro del gobierno de López Obrador, traicionando y renunciando casi al inicio del sexenio del IMSS. Y este señor, un corrupto total que dejó también el pan desgarrado, derrotado, dejó al IMSS también en apuros. Afortunadamente se alcanzó a rescatar dentro de este gobierno y ahora quiere ser presidente de la República. ¿Cómo la ven? Si se puede ser malo, aún se puede hacer aún peor. Es lo que dice este senador. Yo soy muy malo, pero quiero ser aún todavía peor. Quiero ser presidente para desbaratar todo México, todo el país. Pero recordemos que Alito Moreno le cerró las puertas a todos aquellos que alguna vez estuvieron en Morena o en el gobierno de López Obrador. Ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. Va por México, no le va a abrir la puerta al oportunismo. Para nada. Ningún perfil que salga de Morena estará aquí para abanderar ahora nada más a la coalición. O sea, Germán Martínez, ya le podemos decir que mejor ni lo intente. A la senadora Lili Tellez que ni lo intente. También es exmorenista que no se le olvide dónde llegó, de dónde surgió y quién la ayudó a llegar. Y bueno, nada más para terminar este, yo creo que a este, de todos los que hemos hablado y de todos los que se seguirán hablando y se seguirán mencionando, creo que este vale la pena ponerle un poquito de atención porque, insisto, dentro de la oposición hay que separar quienes son de verdad tarugos y quienes son autocríticos y de verdad son propositivos. Insisto, no lo estoy apoyando, pero hay que valorar cuando hay una oposición por lo menos medianamente decente. Yo, que le exijo a mi partido, que haga una reflexión profunda. Yo estoy convencido que la única manera, ahorita, la última oportunidad que tenemos es dar por acabado ese proyecto que ha sido rechazado y empezar uno nuevo. ¿Por qué es imposible ganar por ahí? Porque con todo respeto al talento que hay bueno en todos lados, la percepción ciudadana es 65% de rechazo. No vas a ganar abrazado de quien tiene 65% de rechazo. Ese proyecto está representando para la gente pasado, no futuro. Totalmente de acuerdo, válido, válido. Es bueno escuchar distintas opiniones, me parece una de las pocas certeras opiniones que tiene en la oposición, pues, este tipo de personajes. Yo hasta aquí dejo el video, dígame por favor su opinión. Mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha. Nos vemos, hasta la próxima.